Música Llevo catorce, ciento cincuenta ¡Pues no me salen las cuentas! Hola, buenos días, mi cliente favorito ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo hace que no te veo antes de estar metido? ¿Y tu madre qué tal estás? ¿Eh? ¿Tu madre qué tal estás? Pues bien, ¿cómo va a estar? ¿Qué? ¿Que me falleció el año pasado? Pues menos mal Ya pensaba que compraba al otro lado Y el día que te ha dejado ¿Eh? ¿El día que te ha dejado? ¡Na! ¡Na! ¡Oh, era la que te tiene aquí montada! Un vice-proper, dos chapuxis Una caja de rodolfo, las dos tiros Un tulipal negro, una revoltosa Y dos garrafas de vino Y hablando de vino, hablando de vino Tú te acuerdas lo de luego Viene mi padre y te lo paga ¡Por nunca vino! Dos palotes, cinco sucu, cuatro chicle bazocas Uno revuelto, dos pilas para los walman Una cerveza de litronas Cinco petardos, cuchillas y espumas Con dobles y un paquete de educados Que mi niño ya me fuma Adiós, adiós, adiós Que tenga un buen día Hola, buenos días Mi cliente favorito Felipito Que me pide las cosas de dentro Para robarme los pastelitos Que hay que estar Con uno Y mirando a Felipito Y con el otro pendiente De la frontera rosa Los contilos voy Así tengo los ojos ¡Muy no, mi! Igualito que el tionis Pero hoy no voy a picar Hoy no voy a picar Con muchas ganas que tenga de vender Hoy no voy a picar Felipito Que va a querer Que me tiene a guardar ¡Y a mí no! Y otra vez me voy a engañar Hola, buenos días Mi cliente favor ¡Madre la puri! Los riquiquiquiqui la puri Pepe que está en naranja Que está marrugada Que está bufea Que está muchiquinina ¡Claro! Porque ahora son bandarina Y la leche que me diste el otro día Cuando llegué a casa Te va a contar ¿Cómo lo basta cortar? ¡Muy! Si es la primera vez Que la he quito a pasar Y además no me diste Los rascas ¡Anda, anda, anda! Que no eres antiguo A tu color rascas Adiós, adiós, adiós Que tenga un buen día Vaya su establecimiento habitual Tan genero Tiene un producto alemí Hoy solo nos queda una presentación Los pasos dobles Cumple y boburrí Y si por descanso Yo cierro la tienda Te vas por detrás Y te lo doy bajo puertas Pero hoy tengo la puerta abierta ¡Estamos de suerte! ¡Vamos! Si tenías ganas de comprarte Imagínate mi gana de venderte Imagínate mi gana de venderte ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Así te ha gustado! Gracias Música Música